de las actuaciones que en este momento ha tomado el canciller Álvaro Leiva, que a pesar de haber sido suspendido provisionalmente por la Procuraduría, sigue despachando y tomando decisiones, Rocío, una decisión que tomó el Ministerio Público el 24 de enero. Es una suspensión provisional en el que lo saca del cargo de manera temporal por tres meses, todo relacionado con aparentes irregularidades en el proceso de licitación para los pasaportes. Empecemos con la manzana de la discordia, que es el nuevo proceso de licitación de pasaportes, incluso ya está publicado las condiciones para esta licitación precisamente en el SECOP y básicamente se cambian las reglas de juego, Rocío, porque uno, la documentación podría hacerse en el exterior y dos, abre la puerta para jugadores extranjeros, adicionalmente se baja la puntuación, ya no son 637 puntos, sino 337, pero hay otro dato y es que respondió y firmó cuestionarios al Congreso. Sí, esas son cosas que sigue haciendo el canciller cuando ya la Procuraduría le ha dicho que está suspendido. Y adicionalmente también llamó a consultas al embajador de Colombia en Argentina, incluso publicó un trino diciendo que rechazaba tajantemente estas actuaciones de Javier Milei y adicionalmente publicó este comunicado de la cancillería, donde llama consultas a Camilo Romero, que es el embajador de Colombia en Argentina, pero también tiene un evento importante la primera semana de febrero. Va al Consejo de Seguridad de la ONU, la pregunta es, ¿esto sí tiene algún respaldo jurídico cuando ya hay una determinación de la Procuraduría? Claro, y en este caso nos dicen, Rocío, fuentes extraoficiales que va a jugar un papel fundamental en esa verificación que va a venir a hacer el Consejo de Seguridad del país para verificar cómo avanzan los procesos de paz, adicionalmente cómo está la situación de seguridad en el país y otros asuntos de carácter nacional que son importantes para la ONU. Yo le cuento lo que a mí me dicen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, a mí me dicen que al ser el nominador, el presidente Gustavo Petro, es decir, el jefe, él tiene la potestad de seguir manteniendo a Álvaro Leiva en el cargo, hasta que a través de un decreto confirme la decisión de la Procuraduría y que por lo tanto el canciller Álvaro Leiva puede seguir tomando decisiones, participando en eventos, por ejemplo, firmando resoluciones, abriendo licitaciones, por ejemplo, de esta cartera y que pues esto está blindado jurídicamente, que él puede seguir haciéndolo. No sé usted qué le cuentan de la Procuraduría. Bueno, yo inicialmente le voy a contar, Nicolás y televidentes, es cuál es la norma que respalda todo esto, todo lo que tiene que ver con esta suspensión. Es el artículo 217 del Código Disciplinario. Este artículo lo que señala es que Álvaro Leiva tiene derecho a una consulta, pero que es de inmediato cumplimiento la determinación de una suspensión provisional. Eso dice este documento, el artículo 217. Pero adicional a esto, hay que señalar que está el documento que envía la Procuraduría y que notifica al presidente de la República el día 24 de enero. Le dice dos cosas. La primera, que ya notificó a Álvaro Leiva Durán de la suspensión y separación de su cargo. Al presidente se lo dirige y le dice que ya le notificó a Álvaro Leiva, pero también le señala lo siguiente. Por la Secretaría de la Sala se remite copia formal de esta decisión al señor presidente de la República para que acate y proceda a garantizar el servicio, dirección y funcionamiento de las misiones legales y constitucionales que incumben a la Cancillería procediendo al encargo y reemplazo del disciplinable. Esto es lo que dice la comunicación que le envía la Procuraduría. Le respondo la pregunta. ¿Qué dicen de la Procuraduría? Que hay dos órdenes. Una dirigida al canciller, que él debe cumplirla y separarse del cargo. Y otra para el presidente para que nombre el reemplazo. Para ellos se estaría incumpliendo la determinación de suspensión provisional de esta determinación judicial. Rocío, sin duda el debate jurídico está amplio, está en la opinión pública, son distintas las interpretaciones, pero hasta ahora nos acompaña Pedro Alfonso Hernández, quien es profesor de función pública y experto en derecho disciplinario de la Universidad Externado. Profesor, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Y lo primero, ¿Álvaro Leiva puede o no puede seguir tomando estas actuaciones, firmando resoluciones, participando en actividades de la Cancillería a pesar de la sanción provisional de la Procuraduría? Profesor. Rocío, Nicolás, buenos días. En la administración pública hay una regla que es las decisiones las toman las autoridades competentes. En efecto, la Procuraduría dispone la suspensión provisional. Como bien lo señala Rocío, la Procuraduría le pide al presidente de la República que acate la decisión de la suspensión provisional. Y como ha sido costumbre y práctica jurídica, cuando la Procuraduría dispone la suspensión provisional, siempre la autoridad nominadora ha dispuesto el cumplimiento de esa decisión. Por lo tanto, mientras el presidente no disponga o acate la decisión de la Procuraduría, el ministro permanece en el cargo y las decisiones que tome preservan plena validez como en estado de normalidad. Rocío planteaba que, en efecto, el artículo 217 de la ley del Código Disciplinario señala que la medida de suspensión provisional requiere un inmediato cumplimiento. El inmediato cumplimiento quiere decir que sea atendido o cumplido por la autoridad competente. Eso significa que el presidente de la República tiene, según el Código Disciplinario, tiene el deber de darle un inmediato cumplimiento. Pero ese inmediato cumplimiento no puede dejar de lado el tema de la competencia que tiene para disponer, no solo el reemplazo, sino acatamiento de la medida que toma la la sala correspondiente en la Procuraduría. Nicolás, le cuento que consultamos a varios exprocuradores y ellos coinciden todos en que debe ser de inmediato cumplimiento, pero hay una división en lo que usted señala, profesor, porque algunos dicen el inmediato cumplimiento es ya para Álvaro Leiva, que debe apartarse, pero otros exprocuradores señalan que solamente debe apartarse en el momento en el que el presidente de la República haga efectiva esa salida. Entonces, digamos que ahí queda como un limbo jurídico y una discusión. Pero, profesor, le pregunto, si el objeto de la separación del cargo de un funcionario como Álvaro Leiva es que no interfiera dentro del proceso y en este momento, como Nicolás nos cuenta, le ha firmado unas modificaciones incluso con respecto a los documentos que terminan investigando lo que es el tema de los pasaportes. ¿Ahí sí estaría cometiéndose algún vicio, una nulidad? Me parece importante señalar que establecer la separación entre el objeto de la actuación disciplinaria y la finalidad de la suspensión provisional. El proceso disciplinario investiga sobre la conducta, sobre lo que pasó. La suspensión provisional no es sobre lo que pasó, sino lo que puede pasar. O sea, es una decisión de prevención a futuro. En ese sentido, la suspensión provisional se presenta cuando, por ejemplo, el servidor público que estaba investigado puede interferir en el desarrollo de la investigación disciplinaria o puede continuar cometiendo la misma falta. En el caso concreto, me parece que una cosa es el proceso de licitación pública que terminó en las condiciones ya públicamente conocidas. Otro es lo que Nicolás presentó en su noticia, que es un nuevo proceso, una nueva convocatoria, una licitación pública donde hay unas nuevas condiciones y pues lo que tendrá que establecer la Procuraduría y fundamentar es que en efecto se va a presentar una circunstancia exactamente igual a la que pasó en el proceso licitatorio anterior. Una cosa será bajo unos presupuestos, con unos nuevos oferentes, unas nuevas condiciones, una nueva forma de calificación. No se sabe a futuro cuánto se van a presentar. El motivo grande de la suspensión se da fundado en una investigación por haber dispuesto a detener una licitación pública con un único oferente. A futuro no se sabe si la nueva licitación tendrá o no un único oferente, que sean unas condiciones iguales sobre este aspecto. Desde ese punto de vista, pues objetivamente no parece que pueda decirse que a futuro va a poder darse la posibilidad de una decisión en las mismas condiciones de la conducta anterior. Profesor, una última pregunta y es el canciller Álvaro Leyva y el presidente de la República pueden ser denunciados por prevaricato, por omisión. Y lo segundo, todas estas decisiones o actos que firme el canciller o decisiones que tome pueden ser demandadas. La denuncia, digamos, sí, sí, por supuesto, pero me gustaría mencionar que algo semejante, una referencia de pronto con el tema de la Contraloría General de la República. La Procuraduría de la Contraloría tiene una identidad, son órganos de control autónomos e independientes. Entonces, en diciembre pasado, el mes pasado, la Contraloría General de la República dispuso también con una medida cautelar la suspensión provisional del director de la unidad de riesgos y el funcionario permaneció en el cargo hasta final de diciembre cuando el presidente de la República dio cumplimiento a la solicitud que hacía un mes más o menos había hecho la Contraloría General de la República. Este es un asunto de competencias y desde ese punto de vista el procedimiento establecido es la necesidad de acatar el fallo, sí, pronto cumplimiento, sí, pero por la autoridad competente, en este caso, el presidente de la República. Profesor, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Y bueno, Rocío, los argumentos puestos sobre la mesa. Toda una polémica y lo cierto es que el canciller tiene derecho a una consulta que no ha hecho ante la Procuraduría y tiene como plazo límite este jueves.